PANIS VITE Sean todos bienvenidos a esta celebración, hoy primer domingo de Adviento, donde tenemos un color particular en nuestra liturgia y hoy no se canta el gloria, hoy no se ha cantado el gloria porque estamos en ese tiempo de espera, en ese tiempo donde pedimos también y esperamos con anhelo la venida del Salvador. El color litúrgico que nos acompaña en estas celebraciones de este tiempo litúrgico va a ser el color morado, por eso el Señor es claro y contundente, y más hoy en que iniciamos este mes de diciembre, porque nos dicen su palabra, tengan cuidado de vosotros, no sean que se emboten en vuestros corazones con borracheras y que las inquietudes de la vida se os echen encima y de repente aquel día porque caerán como un lazo sobre todos los habitantes de la Tierra. Pues es eso, eso es lo que debemos comenzar a reflexionar en este mes de diciembre. Sabemos que este mes en todo el mundo se comienza a celebrar la Navidad, pero en ocasiones nos vemos embotados, entre borracheras, juegos y perdemos el sentido de este tiempo. Perdemos el sentido de esa espera gozosa de Jesús el Salvador. Comenzamos a perder el sentido de la vida, porque también entramos a tomar un lenguaje no apropiado dentro de nuestra fe. Y recordemos que el Señor es bueno y recto, enseña con virtud un camino nuevo a todos los pecadores. Él hace brillar el camino a los humildes y a los rectos de corazón. Nos enseña que hay un camino en la humildad, hay un camino de conversión, porque todos tenemos el momento y la hora en cambiar nuestros corazones y nuestras actitudes. Debemos ser fieles al mensaje que Cristo nos da. Debemos reclamar las promesas que hay en su palabra. Pero sobre todo, que en este tiempo de preparación, así como disponemos nuestros hogares, nuestras familias, nuestros puestos de trabajo, y si les pregunto, más de uno ya tiene armado su árbol de Navidad, o su pesebre, o han puesto pintura nueva en sus casas, limpian todo para que en diciembre sea un mes especial, pues también limpia tu casa espiritual, limpia tu corazón, prepárate, organiza, ponle luces a tu vida, así como decoramos con la luz todos nuestros hogares, decora tu corazón con la luz de Cristo, decora tu corazón con las guirnaldas de la alegría y de la esperanza, decora tu corazón con los colores rojos y verdes, de fiesta, de fiesta, de conmemoración, porque ha de venir el Salvador con eficacia a transformar tu vida, que en este tiempo sea el momento para que Jesús nuestro Señor, que a pesar de mostrar una vista apocalíptica en el Evangelio, un tinte, un poco fuerte, al final nos recuerda que debemos guardar la esperanza y mantener nuestra cabeza en alto, estén preparados, porque no sabemos el día y la hora en que se manifieste el poder de Dios y también nos llame a su presencia, estad firmes en la fe y prestos a la palabra del Señor, que Nuestra Señora la Virgen María, que comenzamos a celebrar en estos días y a partir de hoy comenzaremos a meditar también sus cuatro apariciones a lo largo de este mes, les prepare y les disponga para celebrar esta Navidad en la compañía de todos los santos. Dios los bendiga.